¿Lo vas a grabar? 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 ¿Se cumplen? ¿ wszystkoten棒? ¿Se cumplen? ¿Con сем banyak life? nos debemos una chela si fue en 98-99 y este entonces el camino sigue el camino de la plataforma sigue adelante y en algún momento tenemos la oportunidad de publicar un libro de Mario Santiago Paz que era la editora ultramarina, cartonera digital, que es la respiración del laberinto, era una edición bilingüe ¿hay ejemplares? no hay ejemplares hemos hablado, la historia es que hemos hablado recientemente con la hija con Ayan y vamos a hacer una reimpresión de este libro porque es la única edición bilingüe de este poemario de Mario Santiago que de hecho lo tenemos aquí en la edición de ediciones y eso fue un muy bonito cuenta desde que fueron varias cartoneras que se organizaron para sacar este libro siento que está confundiendo un poquito la parte personal con la parte de la historia ¿qué es una cartonera? una cartonera es una editorial hecha con material reciclado que saca el cartón de la calle y utiliza el cartón para hacer las portadas de los libros ahí tenemos atrás Ligos de Serinas Cartoneras que es una de las cifras cartoneras del país de la primera a segunda de Madrid junto con Cartopíes Cartonera y hay muchas cartoneras la primera fue Loíza en el de UFRE en la Argentina entonces disculpen que estamos brincando un poquito con la parte de la historia de los simples la parte de nuestro proyecto pero creo que pues eso es lo que nos ha traído acá esa ligación y ese camino que nos ha impulsado por parte de la carrera de todo lo que pasó con el imperialismo y lo que nos pasó a nosotros pues de esta manera acá y en España ¿no? entonces sí Respiración del Laberinto es una publicación que surge en cuando baja con la ratona cartonera y ha sido una cosa muy maravillosa muy mágica que es se pusieron en contacto con otras cartoneras de América creo que seis más en ese momento y decidieron hacer una sola edición del libro pero que fueran tiradas mini tiradas en cada uno de estos países contando con un prólogo específico de cada país entonces Perú tenía su edición de Respiración del Laberinto con su prólogo particular ¿de tu me quedó? y no recuerdo creo que sí pues por Argentina esto en Chile en México y nosotros tuve la fortuna de ser la editorial que me hizo en España ¿quién hizo el producto? yo creo que va a ser no me acuerdo ahora no lo recuerdo la traducción no fue Jennifer Radford fue Elizabeth y eso fue en 2003 entonces después de esa publicación de ese libro que después ojalá les pueda compartir por lo menos la asignada que es el video para que ustedes puedan ver lo que fue la edición porque fue una tirada preciosa de hecho sí quedan ejemplares pero ya no los vendemos o sea son ejemplares que son completamente únicos la portada está hecha como con arena entonces esos ejemplares con el paso de los años no valen menos no son valen más porque son parte son una ya contienen mucha historia aparte del del propio autor que contiene esta de la traductora de los artistas plásticos de la editorial y ese camino pues que nos ha seguido en estos últimos 10 años ¿no? entonces una de las cosas curiosas que nos pasó fue que un día recibimos un mensaje de Piel Nina uno de esos personajes Corri Hernández que vive en París es uno de los personajes de la novela de los de Piel San Vázquez y parte básica del grupo perrealista de los 70's ajá entonces él nos habló nos escribió felicitándonos un poco de la edición del libro y nosotros hiper emocionados ¿no? en plan de oye güey nos está escribiendo Piel Nina cuando se lean para salir van a darse cuenta de por qué la emoción y por qué la pasión ¿no? de verdad es que es una cosa impresionante y eso pues fue rodando fue rodando con el paso del tiempo pudimos en un viaje que hicimos en 2018 a Estados Unidos con la plataforma pasamos por Madison, Wisconsin damos un taller en esta universidad que es la que tiene la colección más grande de libros cartoneos del planeta tres mil ejemplares de distintos libros y yo pasando por los cubículos de los profesores veo uno que dice Rubén Medina así fue y yo voy con mi consagro del mercado que era que me había invitado por serie y le digo oye Rubén Medina ¿qué Rubén Medina es? me dice no, este es un poeta mexicano no manches que es Rubén Medina el poeta infralista tal, tal, tal así sí, me lo conoces no me lo puedo creer entonces tocamos la puerta Rubén nos abrió estaba muy ocupado estaba entre clases y yo preocupando oye, eres Rubén Medina Rubén Medina fue junto con José Peguero los que fundaron la revista Infra que fue donde empezaron a publicar todo este grupo yo estoy dando un poquito de esbozos yo creo que Sofía Rama va a contextualizar mucho más profundamente mucho más pero es está lleno de pasión sí, sí es que soy de admiración totalmente pero es que ¿a dónde ha llegado todo esto? o sea, tense cuenta que como son las cosas o sea yo de verdad nunca pensé que iba a publicar un libro de Marocentrano porque se nos quedaba muy grande yo nunca pensé que iba a conocer al grupo o pensar que íbamos a tener amistad Rubén Medina se ha convertido en un gran amigo es una cosa que le dio con mucho cariño porque además lo admiro muchísimo un excelente poeta un excelente editor un gran maestro una historia profundísima él es parte él también aparece aparece también en la novela de los efectives salvajes y de repente hace dos años que lanzamos un libro que publicamos de los perdidos de hecho yo pienso a poner los perdidos también allá se nos olvidó y este empezamos a poder publicar un libro de Marocentrano un libro que además es trilingüe está en Spanish está en en inglés y está en español y hemos yo he podido caminar junto con Rubén Medina por Nueva York hemos entrado al Chelsea Hotel en una escena preciosa porque entramos al hotel y convenzo rápido a los a las dos personas que estaban cuidando el lobby y les digo oye podemos puedo grabar un video porque ustedes no lo saben pero este hombre ha leído poesía como Patty Smith es un parte de los detectives parte de la novela de detectives salvajes y me dicen ya tú puedes hacer lo que tú quieras en el lobby no está abierto para el público y llegamos ahí caminamos junto con Rubén le hicimos un video de uno de sus de uno de sus poemas más célebres y fue todo en una toma todo así súbito rápido lo hacemos ahora o no va a ocurrir nunca yo me acuerdo que salimos caminando estamos caminando cerca de la librería de la quinta la biblioteca y Rubén caminando al lado y me dice Iván esto que hemos hecho ha sido muy bien y yo digo Rubén tenemos siete años haciendo esto y le digo yo no sé si usted lo entiende porque esto no es de que tú vienes te pones un nombre te ponen un nombre simplemente nos ocurrió algo muy similar con una historia muy distinta pero que tenía muchos paralelismos y yo creo que esta fan de caminar a ciudades por ejemplo que decía Mario Santiago sin parar yo me reconozco en eso siento que camino junto a él de alguna manera y en los últimos años con el Chirango Andaluz y con todo esto yo siempre me sentí muy acompañado de este tipo de personalidades de este tipo de maestros que están en nosotros definitivamente mi poesía está influida por el movimiento infrarallista y aquí es una cosa que podríamos discutir porque probablemente la influencia que yo y el contacto que tengo con el grupo además de las lecturas y de la admiración pues es esta puesta rebeldía contra el sistema esta manera de decir que los espacios institucionales pues a lo mejor tenemos que salir de ahí tomar las periferias estos espacios de resistencia que se convirtió en Chirango Andaluz durante la plataforma durante los 17 18 años está llenísimo de ese espíritu que muchas veces se dice que es un espíritu punk esto fue antes del punk los infrarallistas fueron antes del punk esto ocurre en el 74 y el punk empieza pues 3 o 4 años después hasta eso América y Perú fue mucho antes ¿no? entonces toda esta obra que está ligada de alguna manera u otra nos ha dado el enorme privilegio el enorme honor de estar aquí contándoles estas cosas entonces tenemos un texto sí, sería muy bonito darles la palabra a los editores del libro que bueno Ana María tuvo la gentileza de mandarle un texto aquí al foro sí, pero me mencionan ¿está? sí, léelo vale, pues miren este texto pues es de parte de Ana María Chagra y Muno Montané Creps los dos han estado metidos en estas movidas bueno Bruno Azul de los fundadores del imperialismo el chileno también él también salió de exiliado al igual que Volano al igual que nuestro maestro Lavín Serra el exil chileno que llegó a México y él está en Barcelona donde lleva esta editorial que es Ediciones Sin Fin una editorial que de verdad tiene un catálogo que son 27, 28 libros yo tengo la colección completa si les gusta la poesía y esta poesía distinta visceral que están unos vuelos definitivamente entre los chamanes entre los citadinos entre los bitnik pues el cuerpo yo creo que es una editorial que a ustedes les va a maravillar yo no veo un título mal es una editorial independiente es una editorial que no le pone y se ven esos títulos es una editorial de resistencia y después de 40 es casi 50 bueno son 50 años de infranialismo 74 en 2004 75 75 74 ya van a dar 50 años de infranialismo en breve cierto wow y siguen así yo creo que una cosa admirable es que todo el grupo la mayoría del grupo pues siguen siguen en activo eso es lo más también encomiable y que seguramente nos están viendo Vita y José Peguero quienes por ciento hace rato hablábamos del estridentismo que para ellos fue lo que para nosotros quizás el historialismo y ellos hicieron un documental interesantísimo que se llama Viaje de Stridentópolis y ese el guión lo hizo Vita Vita bueno y lo más reciente fue que la hija de Mario Santiago que es una queridísima amiga y artista visual este animadora ilustradora increíble y aparte una finísima persona estuvo por Sevilla en el en el más reciente Chilango Andaluz si un poco o sea fueron 18 años de Chilango Andaluz un festival que lo hemos hecho pues con el trabajo de las personas porque no tenemos dinero para hacerlo pero podemos eso es otra cosa Chilango Andaluz es un fenómeno único en España en ese sentido y sabíamos que tenía que estar aquí una representación infernalista a Naya la conocí en Pájaro de Fuego que es este espacio nuevo que se ha abierto en la zona sur de Ciudad de México que lleva a José Peguero junto con otros miembros del movimiento infernalista y que de hecho fue al que conocí fue el último entrar en este que conocí a Pájaro ahí en el Pájaro de Fuego después conocí a Naya y la trajimos al festival ella está viviendo en Francia que espero que también nos esté viendo vino para acá pero es que yo sabía que tenía que estar viendo esto porque además durante el festival se lo dije güey o sea Naya esto es por lo que tu padre hizo o sea eso que tu padre ha hecho fundó y le aprendió o sea fue parte de este es parte de este proyecto así que espero que pronto también pueda ir Bruno Bruno es una persona que siempre creo que esté ahí Ana María tiene que estar ahí sí seguramente y ojalá más cosas entonces vamos a ver el texto por un puñado de chapitos de magia una presentación buenas tardes a todas las personas que se reúnen esta tarde la librería Martínez Guzmán del Fondo de Cultura Económica qué bueno es recordar que sobre la cultura siempre se cierre el fantasma de la economía que todo lo da y todo lo quita Ediciones Sin Fin ya ha cumplido 11 años en la tarea de recuperación y edición de textos de poetas latinoamericanos una tarea que podríamos calificar como una arqueología textual contemporánea como le gusta decir a uno de los dos editores un trabajo editorial y colectivo que va entre la creación y el abruto kamikaze una indagación constante en la materia poética que queremos dar a conocer desde esta península y en esta tarea sin duda Mario Santiago Papasquiao tiene un papel principal podemos decir que Mario ha sido el espíritu inspirador de esta aventura editorial de hecho Ediciones Sin Fin lleva tal nombre por el título que editamos en octubre de 2012 Sueños Sin Fin un libro que paradójicamente quizá sea la única obra de creación colectiva que perpetró el infernalismo ese movimiento o broma de alto vuelo que como una suerte de acción o performance de largo alcance propusieron y crearon Mario y Roberto Bolaño uniéndose luego por inventación amistad o desesperación los amigos y amigas que a mediados de los años 70 nos reuníamos en el café La Habana de México Distrito Pedra Sueños Sin Fin es un libro que surgió de una experiencia muy parecida a la que hoy reúne a todes en la librería que regenta dirige o perpetra Iván Vergara bueno gran no sé gran gran un aplauso dirige perpetra Iván Vergara dice aquí dice aquí gran activista poético donde los haya comunicado al lector de este texto Iván no temas reconocer de tus actos tienen consecuencias y por lo tanto generan admiraciones y devociones ya está sonrisas entre el público me encanta nuestro primer libro reflejó la experiencia textual de Mario siguiendo las líneas de su hermosa y empática buena letra Roberto Bolaño y uno de los editores recopilaron a finales de los 70 los versos que Mario dejó sembrados y bien regados en las guardas portadillas y espacios en blanco de los libros que le habíamos prestado y que él sacó a pasear por Barcelona Lleida París Viena y Tel Aviv poco tiempo después Mario recibió el montaje de su poema y siguió interminiéndolo y escribiéndolo las pruebas se hallan en la página 53 54 55 de Sueños sin Fin ahí tenemos un ejemplar de este libro un caso muy parecido es el de La Historia Nos Absorberá libro que surge de otra recuperación en este caso de un solo libro y otra incursión en el amplio y polisemántico corpus de la diseminada obra Santero Papasqueada hace muy pocos meses Ana María Chaga editora de Sin Fin en su viaje a Oaxaca recibió de manos de Virgilio Torres el libro de la Poesía Inédita 1970 1978 de Orlando Guillén en el que Mario había entrado a mansalva centellándolo y tatuándolo en casi todas sus páginas la mutación de la consigna alema de Fidel Castro anunció el título que Mario entrecomilló con total decisión y lucidez véase la foto del libro que se ve el exegético prólogo de Virgilio expone con generosidad la tenencia del libro y la experiencia de convivencia con un texto que Mario leyó e intervino para dialogar con la poesía de Orlando el poeta de Atacayucán Estado de Veracruz casi logrando un contrapunto buscado o no que hace resonar en el mejor sentido de la palabra todas las alarmas de la poesía también hay que aclarar que Mario y Orlando convivieron muchos meses en algún changaro de las azoteas del Distrito Federal prendidos leyendo y escribiendo poesía ejerciendo las condiciones objetivas del consumo de mota y la estimulación etílica no nos reconocemos en esa cosa nada la historia nos absorberá con un bello diseño de Tito Incharaule ofrece una nueva y renovada oportunidad de adentrarse y sumergirse en el territorio poético y textual de Mario Santiago es una invitación a recorrer un imaginario sorprendente y diversamente distinto es el vuelo de un meteorito textual sobre los incansables cielos de un México en el que nunca acaba de ponerse el sol hoy de la mano de Iván Vergara y de la generosísima participación de la poeta Sofía Sánchez que desde las sombras de la red ha acompañado y iluminado la senda abierta por nuestros libros tendrás la ocasión de entrar en el universo de quien sin duda fue el mejor poeta infraralista desde Ediciones Sin Fin agradecemos profundamente a ambos y a la librería Martínez Guzmán por acoger esta presentación un granísimo abrazo a Ana María Chagra y a Lúmena 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 no por su palabra te toca a usted de los que te merecen no la verdad que muchas gracias Ivancito por tu cariño cuando llegué aquí le decía te quiero mucho manito o sea de veras te quiero mucho y te admiro un chingo y yo creo que en ese sentido para mí ha sido pues un poco la no sé si como un proceso hasta de enamoramiento literario que rayó con la obsesión con el infrarrealismo o sea a mí lo que me pasó fue que me sentí profundamente removida identificada y me vio como una especie de arrojo una sensación de una tribu una tribu con la que me identifiqué de alguna manera como a ti te pasó con la placa como a ti te pasó con el chilango andaluz y que yo viví evidentemente y para nada o sea yo era muy jovencita pero que yo viví con mucho cariño que fue una una parte de mi juventud que fue un fanzine en el que yo estuve haciendo una revista durante cinco años y fue muy bonito y fue como esa hermandad que yo sentí literalmente con mi hermana que sí es hermana pero también con otros amigos muy queridos que de alguna manera yo identificaba como hermanos de letras o sea cuatro de los que más estábamos organizando esa revista que se llamaba Punto Muerto los tatuamos Punto Muerto o sea como que llega ese punto en el que me sentí identificada con el neoliberalismo porque más allá de querer hacer un movimiento literario con toda esa pomposidad que muchas veces ha tenido la literatura y más que nada evidentemente si se piensa como se ha vendido en el mercado con la globalización y con todo este neoliberalismo feroz en el que se ha visto envuelto pues se ha perdido mucho de eso que tenía de eso que tenía de mágico y yo creo que el infrarrealismo para mí me devuelve una cierta magia que tiene que ver ya no solo con lo literario sino con los vínculos humanos entonces a mí el infrarrealismo en ese sentido me encanta y yo le contaba a Ana María a quien tuve la fortuna de conocer en diciembre hace muy poquito yo la conocí porque yo era literal la fan casi la stalker de edición de cinco ella me conocía porque dice sí la que le da like la que compra los libros o sea como que me ubicaba pero no sabía muy bien y ya yo le expliqué no es que estaba haciendo un doctorado ya estoy acabando un doctorado sobre Mario y como que fue muy bonito yo realmente fui como que agradecerles gracias por darme y por ponerme en bandeja esta literatura y estos rescates tan necesarios de literatura latinoamericana gracias por ponerme en bandeja también la poesía de Mario porque también cabe contextualizar que él en vida solamente publicó Aullido del Cisne y una plaquete que se llamó Beso Eterno entonces imagínate querer hacer un corpus teórico solamente con dos publicaciones sabiendo que más de se dice que se conoce solo el 10% de su obra porque Mario tenía la particularidad de que era plafómano ¿qué quiere decir esto? le escribía en todas las superficies que se encontraba donde se pudiera escribir o sea ejemplo el libro de Orlando Guillén que es de donde salen de los márgenes sale el rescate de este libro que por cierto es muy bonito aquí el diseño porque te pone lo que de esa manera como de facsini te pone como es todo este proceso que hacía Mario por ejemplo aquí ves que no dejaba espacio en blanco es casi como parece un graffiti como si fueran paredes espacio público ya no es el libro en plan ahí de los dioses que nadie raya lo que te decían los papás siempre no rayes ese libro y es lo que hacía evidentemente no era rayarlo solo sino que lo llenaba de versos que en este caso es muy hermoso este libro porque hay cierto hilo conductor y creo que el libro conductor hay muchos que podríamos ver por ejemplo en la caminata podríamos ver una suerte como de fragmentación siempre se va por ahí Mario Santiago es como que va agarrando del fragmento se va a la totalidad es un aspecto que me parece fascinante o por ejemplo habla de las calles hay una erotización de las calles también y lo bonito lo que vemos también es una especie y esto lo dice Virgilio Torres que también no hay que olvidar y agradecer su gran regalo porque este libro en realidad se lo da Mario a él y él a su vez a Ana María que ellos son muy buenos amigos pues le dice yo tengo dice Virgilio Torres Hernández yo tengo este libro que Mario me regaló así en la mano y estaba lleno de sus poemas esto es algo es una joya pero como este libro hay muchísimos en todo el mundo simplemente de cuando él no sé le prestaban algún libro o le agarraba algún libro también a veces sin pedir permiso se lo llevaba y tiene por todo el mundo desplegado me acuerdo que una vez me escribiste tú una señora pasó a la librería y tenía un libro ajá eso lo quería contar al final porque puede que venga tú cuéntalo puede que sea un secreto pero puede que venga luego entonces como que dejó diseminada esta especie como de este rapto un poco de yo me imagino que no se aguantaba las ganas o sea es que se venía o sea es que se le venían como rayos ahí de información y tenía simplemente que sacarlo todo entonces creo que hay varios aspectos que me gustaría hablar no quiero pues obviamente imagínense o sea yo todavía no defiendo no voy a decir que ya Victoria pero sí le he dedicado seis, siete años a la obra de Mario y yo entré a Mario no a través de los detectives salvajes que es lo que usualmente sucede porque bueno ha sido una obra bueno y Bolaño es un escritor alucinante o sea yo creo que dos mil seiscientos sesenta y seis que fue su obra que salió póstumamente su muerte para muchos críticos y para mí también es uno de los mejores libros que va en lo que va del siglo XXI o sea el mejor es dos mil seiscientos sesenta y seis más allá de que o sea en cualquier idioma lo dicen los críticos y yo también estoy de acuerdo entonces ¿qué pasa? que sí Bolaño es un poco una especie de como un pararrayos energético que nos permite adentrarnos en un grupo que realmente no quería tampoco y no quieren yo creo la actualidad la tan manoseada fama o sea no va por ahí yo creo que se trata realmente de difundir la palabra de difundir como esta hermandad este amor que tiene también el uno por el otro de sus poéticas de su obra hay una admiración tan grande hay uno que me gusta de los simples y si nos están bien y a muchos de ellos y me conocen van a decir ¿qué está haciendo ahí? pues soy soy el amor de todo lo que y soy muy fan como podrán ver se escriben constantemente poemas ¿no? por ejemplo consejos que le dedica si no mal recuerdo a Tina Galván ¿no? luego por ejemplo Roberto le dedica poemas también muchos poemas a Mario o sea es más Roberto en una entrevista muy famosa dice yo escribí toda mi obra la hice para que la actuara de alguna manera el personaje que fue papasqueado ¿no? qué bonito lo ve así como casi es como un poco una declaración de amor de amor humano no romántico digo ya que estamos en el 14 de enero el día como dicen de San Solterín digo de San Valentín que me parece un día hermoso para que también se presente este bellísimo este bellísimo libro homenaje también por su 70 aniversario de nacimiento y es que constantemente los infras se están dedicando y se inspiran el uno al otro ¿no? y eso me parece también pues precioso ¿no? es como un diálogo es un movimiento que en muchos obviamente ocurre esto es diálógico están conversas como que nos invitan a sus conversaciones ¿no? eso me parece muy bonito bueno yo me fui como por mil lados también pero pero simplemente hablando un poco más de de este libro no tiene evidentemente cada libro que sale de Mario es es una joya porque también creo que así como tienen un narrador brillante como lo fue Bolaño Mario definitivamente es es la voz un poco es el fueguito también de todo el infrarrealismo ¿no? o sea todo gira en torno a como él de alguna manera tiene este 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 esa personalidad arrolladora ¿no? también esa voz ¿no? hay algunos se pueden ver en línea algunos este testimonios de cómo él leía su poesía el que más se me queda grabado que es uno de los que más me gusta que es en el saguán de las nubes que ustedes lo pueden encontrar creo que está en YouTube es una es que es como una voz como una montaña tiene una potencia y una profundidad que eso casi como decían de camarón de la isla no es de esta tierra o sea es una potencia brutal y bueno en otro sentido también creo que es muy interesante que salga en este momento la historia nos absorberá porque precisamente yo creo que si es tiempo de que no de que se ponga en los centros pero sí de que se difunda la obra de Mario y de y de todos los 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 porque hay una obra realmente buena en cada uno de ellos más allá de que si los detectives salvajes porque eso también es importante un poco es la ficcionalización que hizo Roberto al final es una ficcionalización no olvidemos que ellos muchos están todavía vivos siguen escribiendo y hay una obra interesantísima y no voy a señalar una sola pero yo creo que ahí también hay algunos libros no sé si tienes por ejemplo de Cuauhtemoc esta vez en todas las conclusiones de la colección nos hemos puesto aparte para que para que Mara de la Rosa estaría una poitaza o sea de verdad si se está pensando en hacer un documental hay mucho hay mucha tela de donde cortar y por otro lado ya me gustaría también ir a cositas como más particularidades que se me hacen interesantes como en el aspecto ya un poco más de lo que yo he podido investigar que quizás no sea tan no sé no me quiero aquí poner aquí así como teórica ni mucho menos pero cosas que yo he descubierto que yo he querido traer a población ¿no? una cosa muy importante es evidentemente ya lo dijo aquí mi compadre la deriva o el andar por las calles como acto estético y en ese sentido esta práctica de hecho yo esto no es una obviedad quizás pero si vamos al situacionismo que es considerada por algunos las últimas vanguardias del siglo XX que es interesantísimo el situacionismo que es de donde viene luego el 68 famoso del mayo francés tiene lo que es el desvío ya no solo la deriva la deriva lo que tiene es este salir a las calles sin un itinerario fijo y sin un fin usualmente capitalista que cuando tú sales dices ah voy por los huevos voy por la leche voy porque me falta voy a trabajar voy no aquí es voy a perderme pero la herancia no desde el punto de vista de estar perdido sino desde un punto de vista de aventura un herrardundeo con una finalidad consciente que es una ni siquiera una contemplación yo creo que es como un registrar la realidad y que esa realidad pueda ser transformada a través de ese registro el registro como otra cosa que me gusta comparar que creo que que Mario hacía una especie de caníbal de las imágenes se realizaba una especie de antropofagia cultural desde lo visual o sea iba caminando le llamaba la atención todo desde la parte más sórdida de la realidad hasta la parte más sublime y eso es bien bonito porque él logra logra de alguna manera que hagan el amor un poco estas 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 perspectivas tan tan distantes pero que son parte y él lo hace de manera muy efectiva y también muy pues muy consciente muy consciente y yo creo que en ese sentido también aparte de la teoría de la deriva aquí lo que vemos es un ejercicio de otro fenómeno que hablaban los situacionistas que es el desvío el desvío es agarrar la obra de otra persona y darle un nuevo significado que hace el que agarra el libro conscientemente de Orlando Lillén y se pone a escribir sobre los márgenes pero no olvidemos que estamos siendo a la vez estamos siendo testigos de como leía Mario porque muchas veces y lo van a ver si se llama el libro que lo llevo obviamente está dialogando también con la poesía de Orlando Lillén entonces estamos viendo como él leía la ciudad cuando salía a caminar en esta práctica de la deriva y estamos viendo el fenómeno del desvío del tumult de los ocasionistas y él hace vemos aquí un fenómeno de desvío por ejemplo y bueno yo aquí me podría ir por muchos lados pero otra cosa que me interesa también es el aspecto rizomático ahorita yo quiero que Diego también nos hable porque yo hace muchos años hace como cuatro años puede ser me puse en contacto porque es bien bonito cuando te encuentras con los fans de Papas Quiero porque usualmente hay una tendencia al pararrayos que es volario hay muchos más estudios hay muchísimo muchísimo más muchísima más bibliografía también porque publicó mucho más en vida ¿qué pasa? que lo interesante aquí es ¿a quién volteaba a mirar por el año mismo? y yo creo que uno de sus escritores y él mismo lo dice uno de los mejores poetas y de las voces más radicales latinoamericanas del siglo XX de finales del siglo XX se llama Mario Santiago Pocosquio y él lo dice todo el tiempo entonces si admiramos tanto mucha gente llega por volaño pero si admiramos tanto a volaño bueno a ver pasa una cosa política de mierda que perdón que lo diga aquí en la Casa de México pero lo voy a decir y es que una figura incómoda para la política centro-derecha soldado-derecha en México PRIAN como le quieran llamar hasta el 2011 la UNAM no permitió que sacaran un estudio o una investigación de Mario Santiago Papasquian por ejemplo y ese es un hecho y eso lo tuve la oportunidad de platicar con Arja que ella dijo no es que mi mamá conoció a la investigadora y realmente hasta el 2011 le dijo no se había permitido o sea el interés había interés siempre ha habido que pasa que para abajo y bueno obviamente si cualquiera de ellos estuviera aquí te diría las de veces que les han cerrado las puertas que les han dicho ah no tú eres infra no te voy a publicar ah no tú eres amigo de los infras entonces ya te tildaban y yo creo que en ese sentido tiene que haber una revolución también porque ahí lo que hay es una violencia epistémica que te cagas ¿qué quiere decir esto? que te coarta totalmente la manera de conocer yo por ejemplo pienso a nivel secundario prepa prepos o sea lo más rebelde que yo oía y que lo admiro muchísimo Jaime Sabines Octavio Paz Dutz la poesía infra los estridentistas a quienes también acallaron porque políticamente lo mismo entonces ¿qué pasa? claramente la literatura es más te lo voy a decir no ha calado tan hondo a niveles populares del pueblo porque yo creo que si a un chaval de 15, 16 años le lees un poema de Mario se caga y dice pues yo quiero ser poeta así eso es mi teoría y yo yo creo que realmente este es como un pasito de lo que yo pienso como objetivo de vida que es oigan contemos la historia completa porque hay un montón de voces que no se están escuchando y un sitio como este la Casa de México aquí en Madrid es muy buen lugar para empezar a decir esto pasó y aquí estuvimos en el homenaje de Paz que no decimos que es un gran escritor un gran ensayista y aquí estuve también yo y me sentí un poco una traidora porque claro cuando me tocó hablar yo dije papás está bien no es el enfoque que uno le quiera dar tampoco se trata de negar lo que ha pasado lo que es importante un momento hablando creo que fue con Peguedo ayer en el Pagano de Fuegos o decía es que una cosa rara que nos ha pasado en España es que estamos al estar flejos y fuera de este entorno donde se suelen dar estos estos problemas estos problemas entre tú sabes que en España estamos un poco libres de eso porque ahí mexicanos somos pocos entonces esto es como más horizontal todo y aquí realmente tomar una postura como completamente paso completamente infra completamente tal yo no tengo tanto sentido aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad como de salir de esas problemáticas más locales y apreciar el total y eso es lo que ha hecho que un proyecto como chilano andaluz lo primero que hace cuando empieza un evento chilango es leer este fragmento de Artu La Lira de Octavio Paz pero a la misma vez reconocemos que estamos aquí por todo ese sentimiento y por todo este mood que nos llena del infragalismo y bien chido porque abrimos con el Arco y La Lira y sabes como cerramos con los costados ahí con la devoción Cherokee con la devoción Cherokee y es que de eso se trata aquí son las dos caras de la misma moneda si tú quieres cuando hablamos de literatura mexicana vamos hablando de eso pero por ejemplo también a mí y yo otra o sea que claramente de los movimientos hay miles pero de movimientos de esto podría a ver no me gusta calificar ni etiquetar en teoría sería una neovanguardia porque son a partir de los setentas igual que Horacero Horacero para mí es también un monstruo de movimiento literario artístico y que bien bonito pues a través de la historia estos dos digamos que hermanos literarios entre Perú y México de alguna manera también su historia se cuenta junta porque se inspiran unos a otros y también yo creo que es bien importante decir que las primeras bueno todas las antologías de Horacero siempre incluyen al infrarrealismo lo que me platicaba Ana María si no me equivoco si no es que me corrija y yo creo que eso es bien importante porque ahí vemos cómo se dan de la mano también las periferias dentro de Latinoamérica y que esa es otra tarea de ver y que ya la estamos haciendo o se está intentando que es no nada más ir por país o sea sino las periferias todas o sea de alguna manera ver por el grupo por el colectivo y otra cosa que quería que quería decir a lo de que esto me gusta mucho de errar podría ser considerado como un valor más que común que otro y eso es muy bonito ¿no? porque está yo hablo muchas veces de Mario como que él hacía un vagabundaje celeste ¿no? como que era esto que une un poco vagabundo esa parte ¿no? el flaner pero también el clochard más bien pero con esta idea de lo sublime ¿no? un vagabundaje celeste que obviamente este concepto no es mío creo que es de María Zambranos para mí tiene mucho que ver con él ¿no? y bueno hay miles de maneras de estudiar de analizar de hablar bueno a propósito de esto leo una cita que casi no de todo lo que le traía es que no quiero leer les quiero platicar cosas pero esta cita me parece muy hermosa y dice por ejemplo la ciudad es la realización del viejo sueño del laberinto del viejo sueño humano del laberinto a esa realidad sin saberlo se consigue el flaner paisaje eso es la ciudad para el flaner o más exactamente para él la ciudad se desciende en sus polos dialécticos se le abre como un paisaje y lo encierne como una habitación hay un verso que me encanta de Mario que dice que decía ¿y tú qué haces todo el día encerrado en ese cuarto? dice ¿cómo dice? contar arañas y soñar chingonerías por ejemplo ¿qué es eso? o sea está hablando del mundo o está soñando ¿no? es ese polo del sueño pero está en un cuarto no encerrado y es como que ese tipo de espíritus tan inquietos que pueden contener tanto en sus palabras y de manera tan dialéctica siempre uniendo contrarios y también siempre poniéndolos y separándolos o sea es como esa potencia también otra cosa que me interesa mucho que es lo que les decía del fragmento a la totalidad yo recomiendo mucho aparte de empezar con la historia no se absorberá si no lo conocían o no lo habían leído nunca también hay un el poema su poema que también que muchos de ellos cuando él lo lo hizo se lo aprendieron hasta de memoria me contaba Pita en una entrevista que tuvo a bien a a obsequiar para la tesis doctoral que esas entrevistas yo estoy muy agradecida con Rubén a quien tuve oportunidad de conocer en Ciudad de México hace varios años y Pita que no la conozco en persona pero que también tuvo el pues charla conmigo y para mí eso ha sido un gran honor me comentaba que ese poema de consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger fue tal el impacto para todos los cifras que muchos se lo salían de memoria y si tú dices bueno yo realmente estoy empezando no sé por dónde para mí la puerta de entrada y que básicamente te puedes dar cuenta de la altura intelectual pero también de la ferocidad con la que tejía conceptos este poeta es consejos que es un poema de largo aliento y y que y que genera tenía que que edad tenía 20 cuando escribe súper joven entonces y lo comentan muchos es que ya tenía un estilo cuando todos estábamos ahí buscando ya tenía como una claridad en su propuesta en su ruptura lingüística porque hay un montón de cosas que siempre se mantienen como el uso de Lampersand que él decía que era como la cuerda del ahorcador muy heavy dice la imagen también y también el uso por ejemplo siempre fechaba sus textos que es algo que se me hace muy interesante para alguien tan desmesurado alguien tan propenso a esa desmesura en la palabra y en la imaginación pero él usaba mucho la fecha siempre ponía fecha día mes y año ¿no? luego la separación del asterisco y me gustó porque esto todo esto lo tiene el libro como que respetan ¿no? y tú puedes ver ay así estaba en el libro a mano y puedes ver como ellos lo transcriben exactamente ¿no? y bueno eso y ya nada más así como para terminarte terminar quiero citar a Rubén también dentro de esas entrevistas que pudimos hacer creo que son años ¿no? ¿dos años? él dijo de Mario Mario es una conciencia en movimiento corporal una conciencia que anda a la deriva sin un itinerario claro igual como pasa a los días es decir es una conciencia deambulante que actúa o parte del fragmento hacia la totalidad y ya de mi venturria diría esto lo insumiso de la poesía está salvo con poetas como Mario Santiago Papasquero que sigue reclamando su lugar en la historia pero no en la que residen los centros de poder y sus iluminados escaparates sino la historia de la sed su lugar la intemperie su tiempo el eterno y como súper confusión pues leamos leamos a Mario y leamos y leamos también a las escrituras y escritores del literalismo de Horacero que de verdad que son una tremenda un viaje son un viaje y eso creo que es lo que nos tiene aquí también y que nos ha inspirado muchísimo como vamos de tiempo para igual las participaciones ya son las 8 ah perfecto pues vamos muy bien tenemos poco menos de una hora yo te voy a preguntar Jean-Pierre ¿hay algún comentario que se ha puesto en internet? ¿puedes revisar? alguna pregunta reclamación alguna pregunta y de todas maneras pues también del público de las personas que estamos aquí creamos que Diego nos comentara algo Diego lo conocí yo también cuando nos conocimos creo que la primera que hablamos fue sobre el infernalismo en el tapas y fotos en el tapas y fotos que me enseñaste el libro de David Huerta me pareció una cosa maravillosa y bueno yo conocí a Mario Santiago porque leí Amuleto de Bolaño y ahí pues se mencionaba un tal Luis Lima yo dije ¿quién es este? entonces lo busqué y empecé a leer los poemas que hay por internet de Mario Santiago y dije esto es una maravilla esto es tan magnífico es una cosa tan singular tan especial tan fuerte con una con una prosodia tan diferente a lo que normalmente nos tiene acostumbrada la poesía sobre todo la española si comparamos la cosa de Mario Santiago con la cosa de la experiencia que se hace aquí en España pues no hay no hay punto de comparación o sea es una cosa absolutamente ajena entonces yo me empecé a interesar y al final pues hice un trabajo de cinderrado sobre él y hice un trabajo de cinderrado y un poco pues hice ese trabajo para reclutar un artículo que hizo Gabriel Jaiz que yo no conocía quién era o sea que me parece un artículo ridículo además no poder que se decían cosas como como esta que se decía sus poemas los de Mario Santiago son pomposos proclamatorios y aburridos se decían cosas de este tipo entonces ya que hay una condenación de tipo estético que parte realmente del condicionamiento político que ponen los infrarravistas porque si están proponiendo una horizontalidad dentro de un panorama vertical pues eso está en algo muy rompedor y al final pues la estética la acaban también condenando escrituras como ahora dice que son de la curva de Octavio Paz y toda esta gente entonces yo empecé a investigar la jueza de Mario Santiago y observé que sí que es cierto que hay como una especie de divagación de imágenes verbales etcétera pero está todo muy bien justificado el porqué realmente o sea él realmente lo que está queriendo hacer es una especie de recreación de lo que viene siendo un viaje producido por la consumición de drogas alucinógenas que realmente ese hecho conectarse con sus antepasados que son sobre todo los indígenas mexicanos pues a través de la consumición de peyote él organiza toda su poesía y justifica esa rizomaticidad que has hecho referencia antes pues a través de eso entonces hay esa justificación y eso se tiene que tener en cuenta porque es un valor poético y de creación pues interesante y no se puede olvidar siquiera no se analiza su poesía y bueno yo la verdad es que si no habéis leído a Mario leerlo porque a mí de verdad me cambió mi visión sobre la literatura o sea fue un golpe brutal de lo que surgí cuando lo leí así que si no lo habéis leído a que lo leáis no y aquí aquí luego también aparte de ese teórico pues también es un un gran puerto bueno inédito ya fueron lobos son los no sí 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 ojo aquí que editores es un gran puerto hay escuchado el programa otra cosa que quería hacer ya que hablaste de eso y porque bueno yo ya vieron que hay ojos de dios en todas las escaleras y de la entrada a la casa de méxico que eso tiene que ver con la cultura huchola y huixárica que es de donde él más teje como toda esta parte pues del imaginario que él rescata y por cierto es de donde San Luis Potosí bueno una gran parte de la huasteca potosina es de allá y yo quería ya como lo último que me gustaría compartirles que me da un poco de ahí no me da pena se los quiero mejor por compartírselos es un textito que le prometí a Ana María que si le digo sí luego te lo mando pero pues a mí me gustaría leerlo y que en realidad es un texto de fan pero que nunca me permitía hacer porque siempre era como lo teórico y la página y que si su puta madre entonces me permití hacer algo como más libre y se los voy a compartir obviamente pues está dedicado a Mario y se llama así nótesela como una pequeña literatura ok ya no puedo dejarla a la parte teoría si puedo al renegado insólito de la realidad me he tan luchado para la ocasión con una camisa de palabras sustirantes y que les puedo decir que no haya dicho yo a altas horas de la madrugada en la fuerza infinita que es la noche sevillana hablándole a unas amigas poetas cineastas y sus perras conciencias sobre este anarquista de la palabra y sus secuaces sobre la ferocidad de sus nombres lo revolucionario de sus sueños infrasoles míticos que me han acompañado sin saberlo en mi propia noche más oscura del alma mis duelos sus migraciones he sido bien pinche feliz leyendo los márgenes de papasquear este renegado insólito de la realidad y el espejo de su cerebro que se persigue como un tierno girasol y que te agarra desprevenido como un cruel córrele que te alcanzó al filo de tus propias pesadillas pedacitos de existencia fugaz martillando filosófico las orillas de tus tradicionales conceptos estéticos la economía bancaria del lenguaje los duendes de la corrección lingüística sus hogas promesas de una beca un premio el fallido estado de bienestar la ruptura de la estabilidad en medio de la famosa especulación de palabritas bien ordenadas por el espectáculo de lo literario que últimamente no tenía nada que ver con el placer milagro tormento de escribir en su época o ahora y siempre por los siglos de los siglos hay güey como el arquitecto chino que se fue al pepito y ya se andaba quedando con la banda ¿vieron esa noticia? eso pasó esta libertad me ha contagiado tu trote tu andar de nopal herido y flor sorprendente tus palabras como taco de lengua extasiada me has enseñado básicamente que se puede uno decir de poeta sin traer los puños animidonados y más bien los colmillos afilados para encárselos a la broma de ser nada he fallado atrozmente porque ante la velocidad de tus palabras tu conciencia nada podía atraparse y que bueno porque si así fuera Mario Santiago el camino ya se había terminado ¡Bien! ¡Bien! Bueno pues le damos algo de mal ¿ha generado o no? Dale date vamos a ver alguno de estos y no sé si ustedes quedan de algo también ¿no se quedan si se llevo? sí, sí, sí vale chido buena idea vale y el recuerdo de varias amigas de la raza muslo al aire que tanto y tantísimo nos vieron incinerar volver brisa a basero de palmera nuestros más pepenadores vientos cálidos agujeritos que el rojo chasis de mis narices aleteaban minutos en los que yo te cantaba y canta sangre contra percucio apretados el diente del amor es así de río y de pirañas el viento que sube faldas y truena corazones el viento huracanado que tú que tú supiste vivir hasta el deshuello el viejo que funda mares de gas blanco a cada paso a cada boca abierta por una caricia trastornada el viento que tú comprabas a quince dientes el trancazo a quince cuadras sudadas la botella a quince y más les das la bienvenida anegada la plaquete de tus cenizas a quince y más nombrarás en un ratito caballerangos fámulos macuarreritos infras de tu estupor y tus fantasmas todos están aquí se van a poder disfrutar con ustedes en su casa la piel de un leopardo oscuro me sirve de techo y ojiva astronómica el tocadiscos rayándose me mueve los pelos a la manera de un mar que se tragara a sí mismo la acción del mar y la acción de tragar cotidianamente me zumban como un comando de abejas explorando el derecho al revés el corto circuito esplendor de una vagina que grita sus larvas en lo más alto del aire ay 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 a la chilanga es una lectura chilanga es una lectura chilanga y lo último ¿ustedes quieren leerse alguno? ay me gusta un cachito que les quiero leer es bien chiquito venga y me gusta mucho dice yo leo diferente leo como a la chilanga a la chilanga entérate de que están hechas tus derrotas o tus nudos las manchas de tu overón son deliciosas Antares se ha posado en tu pezón un trópico más en el que bailas nada más a tu manera me salió un poco chilagro y te pulpo Diego no te echas un poco si si es que es que es que es que es que es un hombre chilanguísimo a ellos no les toca el cubetazo a ellos el smog no los lucera planchan cada tres horas sus faldas sus mezclillas sus suavísimos candados sus muletas de Shakira en ellos el bostezo tan familiar de la muerte me te saca se desmelena al mar engorda de tedio y de insulina la lama lengua rota del asfalto el silencio está hecho de moronga de fibras desvestidas de electroshocks nada adornados adiós adiós pues leo uno último date oye además de verdad que esto me gusta leemos muchos en acento chilago porque además a ver el chilango es el dialecto de la persona de la persona de la zona de México pero también este dialecto es como muy de clase baja porque luego está el pico fresa luego está el universitario de los de Lunan hay varios esos como reconocibles de Tepito entonces es de chilango y ya está pues decía es que es como teen tangs películas de teen tangs maravilloso que Mario siempre hace muchísimas referencias a teen tangs es que el mejor cómico para mí es teen tangs un cómico mexicano de una familia de cómicos el hermano el don Ramón era su hermano el chavo del ocho el don Ramón era hermano de teen tangs vale este está fechado el 31 de diciembre de 1979 la ternura es una varita mágica sas para Guadalupe o a abierta como una cueva ampliamente abierta sol y luna jugosa juegas a evitar las cascadas con tus piernas bien 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 vientos huracanados en tu pulpa y en tus huesos entra sales como avispa despatriada de mis dedos entro salgo te recorro pajareando a trote de cánticos y besos patios floreados playas de termómetro cargado tus caderas praxe sonrisosa cada gesto haikus emocionados epope y asalgalope nuestros cuerpos bien 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 vientos huracanados ay que bueno muchas gracias pues nada agradecerles muchas gracias con tu cultura económica que es verdad que es el lanzamiento de este libro este es es la primera presentación del libro nos dos seguramente en breve Ana María Bruno nos pasarán las fechas de las siguientes presentaciones obviamente en México ya ve como mucha gente está esperando este ha sido pues yo espero que haya sido un buen acto espero que estén contentos nosotros nos hemos pasado bien además ha sido de verdad un honor muy muy grande son nuestros maestros ya son nuestros amigos y definitivamente yo creo que como poeta es el camino es uno de esos caminos a transcurrir es uno de esos caminos es una estela que seguimos y desde la periferia hasta el centro desde el centro de la periferia de verdad muchísimas gracias y a llevarse el libro gracias a todos gracias a todos a todos a todos a todos muchas gracias corta la teléfono oigan un segundito si quieren rápido sentarse un momentito queremos que Paloma nos comentara un anuncio rápido ya fuera del evento porque es bien importante